¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a platicar de un tema que nos toca muy de cerca a nosotros en lo particular. Usted sabe que somos biólogos y hablando en primera persona, tiene tiempo que me preocupa mucho de lo que se dice con respecto al calentamiento global antropogénico, lo que era un tema originalmente científico, la ecología o la meteorología, se ha convertido en un tema político. En la actualidad no es posible expresar una duda, aunque sea razonable, sobre el calentamiento global antropogénico sin que le digan a uno que es ultraconservador, probablemente hasta amigo de grupos ultraradicales, enemigo de la ciencia, etcétera, etcétera. La ciencia es una actividad fundamentalmente objetiva, se trata de dejar la emoción de lado hasta donde esto es posible. Lo invito a que haga lo mismo. Con respecto al tema del calentamiento global antropogénico, hay varios aspectos que todavía no se han logrado establecer con claridad. Por ejemplo, usted puede tener fórmulas matemáticas que describen de manera perfecta el funcionamiento de la maquinaria climática y aún así no puede usted saber cómo va a operar el clima de la Tierra a largo plazo, aunque tenga la fórmula perfecta. Resulta que hay un tipo peculiar de fórmulas matemáticas que se llaman fórmulas no lineales. El nombre popular de la disciplina que las estudia se llama teoría de caos. Usted puede tener una fórmula perfecta, pero si esta fórmula es caótica, no la puede utilizar con certeza para predecir, por ejemplo, qué es lo que va a pasar con el clima dentro de 100 años. Resulta que en los sistemas no lineales basta con introducir un pequeño error en uno de los términos de la ecuación para que la ecuación a veces y de manera impredecible haga un cálculo que diga, por ejemplo, que el día de mañana va a ser frío. Resulta que el día de mañana hace calor. Si la fórmula a veces se equivoca y a veces no, aunque sea perfecta. ¿Por qué? Para alimentar estas fórmulas que trabajan sobre meteorología necesita usted datos como la presión, la temperatura, el grado de humedad de la atmósfera. Para esto necesita aparatos, aparatos muy buenos, muy finos que midan la temperatura con gran exactitud. El problema es que incluso los mejores termómetros siempre tienen un pequeño error, una pequeña incertidumbre. Esto es inevitable. No existe el termómetro perfecto y aunque existiera, no es posible poner termómetros perfectos en cada uno de los elementos de la atmósfera de la Tierra. Usted tiene que poner un termómetro aquí y otro medio metro de distancia. No hay forma de llenar la atmósfera con termómetros porque entonces ya no tendría atmósfera, tendría puros termómetros. A lo que voy es a que usted nunca va a poder conocer con exactitud absoluta la temperatura de la atmósfera de la Tierra en todos sus puntos. Solamente puede colocar termómetros en algunos lugares y considerar que estos termómetros son muy buenos, pero tienen pequeñas imperfecciones. En una fórmula normal, si usted mete un dato a uno de los términos que tiene un pequeño error, ocurrirá un pequeño error entre lo que dice la fórmula que va a pasar y lo que realmente pasa. En una fórmula caótica no. A veces este pequeño error no tiene efecto y a veces sí. El efecto es muy grave. Esto hace que los modelos matemáticos que se utilizan para apoyar la idea del calentamiento global antropogénico sean sospechosos y es solamente una de las muchas críticas. Hay otras más. A veces a la gente se le olvidan los trabajos científicos publicados recientemente como consecuencia de la emoción producida por el tema del calentamiento global. Le voy a poner un ejemplo. Acaba de suceder una reunión en la ciudad de San Diego relacionada con las ciencias del océano. Estas reuniones ocurren cada año y atraen a científicos especializados en meteorología, oceanografía, ecología marina y muchas otras disciplinas relacionadas. Bueno, en esta ocasión un grupo de investigadores que trabajan en la Unión Geofísica Americana, una organización de gran prestigio, en este caso particular un grupo de investigadores de la Universidad de Hawaii y de otras instituciones relacionadas presentan un trabajo que dice que para el año 2100 casi todos los hábitats de corales podrían desaparecer. Efectivamente, el ritmo con el que está muriendo el coral en todo el mundo es realmente alarmante. El problema es que se atribuye esta muerte de los corales principalmente al calentamiento global antropogénico, al hecho de que estamos calentando la atmósfera terrestre, un hecho que está por demostrarse todavía. Se les olvida a estos investigadores que recientemente fue publicado un trabajo en la revista Science que revela que los corales en ciertos lugares de Florida, que fueron los corales que pudieron estudiar estos investigadores, se están muriendo por el exceso de agroquímicos que vienen en los ríos. Resulta que la agricultura, que es una de las actividades más agresivas de la especie humana, el ecosistema generalmente sufre un grado de agresión mayor por la agricultura y por la ganadería que por la industria. Y eso ya es mucho decir. Bueno, resulta que la agricultura involucra el uso de agroquímicos, pesticidas, fertilizantes y otras sustancias similares. Y la mayoría de esas sustancias quedan diluidas en el agua que se usa para riego y van a parar a los ríos y de allí van a parar a los océanos. Sabemos que esa agua cargada con nutrientes afecta a la flora microscópica de los océanos. Y en el trabajo que le acabo de mencionar en Science, sabemos también que afecta a los corales y los mata. Si queremos evitar la muerte de los corales, antes que cualquier otra cosa, tendríamos que reducir el uso de agroquímicos. En los campos fértiles de la tierra. El problema es que eso reduciría mucho la producción de alimentos. No podemos sostener la producción actual de alimentos con prácticas orgánicas clásicas. A menos que utilicemos transgénicos y otras tecnologías que mucha gente no quiere tocar. Para seguir produciendo la comida que se necesita para los más de 7.500 millones de habitantes que ya somos, necesitamos seguir utilizando agroquímicos. Y el problema es que la población sigue creciendo. Si queremos evitar la muerte de los corales, lo primero que tenemos que hacer es detener el problema de explosión demográfica, que es claramente, cuando menos para los ecólogos razonables, un problema mucho más tangible y mucho más real que el calentamiento global antropogénico. Lo que se dice sobre calentamiento global antropogénico tiene ese pecado. distrae a la sociedad humana del verdadero problema ecológico que está generando tantas consecuencias terribles en todo el mundo. El enorme y siempre creciente tamaño de la población humana. Un problema que solamente se puede resolver platicando de manera coherente, cuerda y tranquila. Algo que rara vez ocurre cuando se habla de ecologismo. ¿Qué le pareció este tema? ¿Le gusta? ¿Podemos hacerlo mejor? Dígalo aquí abajo. Recuerde también que nos puede contactar a través de nuestro sitio web www.lexplicador.net y también a través de las redes sociales Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique-Ganem, sitio oficial. Nos despedimos María de Los Ángeles Aranda y Enrique-Ganem. Gracias. Gracias.